De acuerdo con el reporte del 10 de septiembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 16 personas recuperadas, 5 fallecimientos, 39 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el Estado y uno en otra entidad. De esta manera, el Estado registra 4.444 personas recuperadas, 6.814 casos positivos y 1.050 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, cuatro se registraron en la CESA y corresponden a una mujer de 34 años con obesidad, un masculino de 70 años con diabetes, mellitus, hipertensión arterial sistémica y obesidad, un hombre de 31 años con obesidad y una mujer de 55 años con obesidad. En el IMSS se registró el fallecimiento de un masculino de 76 años sin ninguna comorbilidad. El Estado registra hasta este momento 11.666 casos negativos y 308 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 3.432 se han registrado en la CESA, 2.560 187 en el IMSS, 601 en el Issste y 594 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, 412 se han registrado en la CESA, 480 en el IMSS, 142 en el Issste, 8 en otras instituciones, 1 en un domicilio particular y 7 en un hospital privado. Hasta este momento Tlaxcala registra 1.149 casos, Apisaco 768, Chautenpan 481, Guamantla 416, Zacatelco 328, Contla 255, San Pablo del Monte 211, Yauquemeca 189, Calpulalpan 187, Tlaxco 172, Totolac 152, Tetla 143, Ixtacuixla 135, Papalotla 133, Santa Cruz Tlaxcala 132, Apetetitlán 128, Panotla 120, Zompantepec 102, Xalostoc 101, Nativitas 99, Teolocholco 86, Amahac 85, Tepeyanco 76, Chicot 5 72, Tlaltelurco 68, Tenancingo 63, Tepetitla 57, Tetla Tlauca 56, Xaltocan 55, Tequexquitla 48, Nanacamilpa 45, Huat 5 43, Tetlanocan y Higüeyotlipan 42, Coapeaxla 41, Xtenco 38, Nopalucan 37, Tocatlán 36, Ayometla 35, Sitlaltepec y Alzayanca 28, Terrenate y Ayocomanitla 27, Coajomulco 25, Xilosostla y San José Teacalco 24, Acomanela 23, Sanctorum 22, Atlangatepec 21, Texoloc y Muñoz de Domingo Arenas 18, Mazatecoxco 17, Españita 15, Santa Polonia Teacalco 13, Quileta y Sacualpan 12, Lázaro Cárdenas 10, Benito Juárez 9, Tecopilco 8 y Emiliano Zapata 7. En el acumulado de lamentables fallecimientos se suman tres defunciones que se registraron en la CESA y corresponden a un masculino de 62 años con hipertensión arterial sistémica, un masculino de 77 años sin ninguna comorbilidad, y una mujer de 63 años con hipertensión arterial sistémica y obesidad. Con información de la redacción, Ahora Noticias.